¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por acá le pasó? Y los turros de antes nos robamos más, amigo, ahora. ¿Vos sabés, viste? Lo que estamos haciendo. Ahí. Ahí estamos haciendo tintín. Ahí. Izagato, que no somos baratos. Fiel al barrio del que vengo. Siempre humilde me mantengo. Si respetan, yo respeto. Si se manda, siempre he vuelto. Y al que se para de mano, se la recolgo hasta el techo. Plata y miedo no tengo ni tube. Siempre yendo en Bora o en Nube. Voy por todo y me importa un carajo. Criticame por ser visionario. Con mi rancho estamos reganados. Somos los más grandes turros del condado. No, no, no. No me hables de multitud. Acá importa la actitud. Acá sobra cantidad y derrocho caridad. Se lo hago rico y sin daño. Y por eso la turraca nunca le importa a mis años. La arena fuma, toma, se pone loca. Prende un blom que la detona. Está rebolada, me pide mota. Ella quiere que le suba la nota. Me cabe el maldita tramposa citurra. Que le dan bien duro moviendo esa burra. Perreando sin miedo, salvada, insolente. Que ese culito me tiene demente. Y esta noche no hay na' que nos pare. De la grande nos vamos al pare. Con la nena rompemos tarima. Está la nota en la previa en la esquina. Vivo de Quilmes, haciendo ruido. Soy de Solano, estamos al ritmo. Si nos juntamos, hacemos lío. Se repicó, estamos activos. Y esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Ponen lo tuyo, traigo lo mío. Llamar a tu amiga y hacemos un trío. Con tu amiga o tu prima da igual. Que esta noche estamos chetomal. Chetomal. Che, che, che. Che, che, che. Chetomal. Chetomal. Tutorra se va conmigo porque quiere bellaqueo. Fantasma, currón de leche. Sos un chiste puro cuento. Desde los rochos que viajan en un mocho. Empiezan bien, pero se desenfoca. Los encontras en cana, pa' ver son de hermanito. Y aplauden corte poca. Hablan de mafia y de por casualidad. Tocaron el pianito con un simple doble A. Que, 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 que viajar encansulado con video coralizado. Pero pa' bancar la toma se me entiende y drogao. Chorro de leche. Chorro de leche más que tu romante colo. Veo lavando boles en un viejo piletón. Pienso en la historia de los pibes de mi barrio a los que mato la gorra. Que este puero ya no están. Por eso la apología al delito no me va. Vengo de Quilmes haciendo ruido. Soy de Solano, estamos al ritmo. Si nos juntamos hacemos lío. Se replicó, estamos activos. Y esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Poné lo tuyo, traigo lo mío. Llama a tu amiga y le hacemos un trío. Con tu amigo o tu prima da igual. Que esta noche estamos chetomal. Che, chetomal. Que esta noche estamos chetomal. E che, che, chetomal. Esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Pone lo tuyo, traigo lo mío, llama a tu amiga y hacemos un trío Con tu amiga o tu prima da igual, si esta noche estamos chetomá Chetomá, chet, 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 chetomá Chetomá, chetomá Hola, soy el gitano Acuña, nosotros estamos contra la apología del delito